No amo más Donde pertenezco y donde encuentro quien en ti yo soy Mi amado, mi gran pasión El anhelo de mi corazón Mientras hay aliento, mientras hay navidad Ante ti me juzgaré Y lejos de este tiempo Lejos de esta vida Oh Señor, te adoraré Allí Solo a ti, solo a ti, solo a ti Allí No amo más Señor a otro lugar que este Que en el que estamos solos tú y yo Es aquí, oh Padre, donde pertenezco Donde encuentro quien en ti yo soy Mi amado, mi gran pasión Bueno, muy buenas tardes Este programa se llama La Resistencia Mi nombre es Federico Y mi nombre es Magali Este programa se llama La Resistencia Vamos a ponerle un poquito de gana, de ánimo De pum para arriba En este día lunes Siendo las 20 y 52 minutos Se nos hizo un poco tarde No, un poquito, un poco tarde Pero bueno Estamos aquí, estamos acá Con Magali Trayéndoles el culto De este domingo 27 de diciembre El último domingo El último domingo El último domingo El último domingo Sí De culto de este año 2020 Ya arrimándonos Arribando al 2021 Les dejamos los numeritos de teléfono Magali ¿Qué te parece? Bueno Te voy a dejar el numerito de teléfono Que es de Whatsapp Que es 2926 50 75 20 Que ahí te podés comunicar Y mandando un mensajito O si no también por las redes sociales Que por Facebook No encontrás como MCM Suárez Ahí envías tu solicitud de amistad Y te la aceptamos rápido Magali Te tengo una buena noticia No sé si Si se está escuchando o no Pero Estamos saliendo por radio Por la emisora 94.1 Así que sintonicennos Y pueden escucharnos por la radio Porque habíamos puesto en la propaganda Que solamente salimos por Facebook Pero bueno Ese intermedio que tuvimos De empezar tarde Fue porque arreglamos Bueno Un problema técnico aquí en la radio Arreglamos Dijo el mosquito Arregló una persona aquí Y bueno Y gracias a eso Estamos saliendo Por la radio Por la emisora 94.1 Así que te podés estar comunicando También nos llegó un mensajito Aquí Por Facebook Que es de María Inés Verón Que sería Mi mamá Puso bendiciones Mis amores Hermoso culto del domingo Y volver a escuchar la palabra De nuestro Señor Jesucristo Es de mucha bendición Bueno Muchísimas bendiciones María Inés Vamos a tratar de hacer lo mejor Desde este lado Sabemos que no es lo mismo El culto Es El culto presencial Del domingo Es mucho más Llenador Pero bueno Vamos a hacer Todo lo mejor posible Para que usted pueda recibir También en este día En este día lunes Ya siendo Las nueve Como estaba repitiendo Y también Con un poco de calor ¿No Magalí? Un poco de calor Está haciendo como Calor Ahora un poco Refrescó afuera Porque adentro De los hogares Queda El calor El calor El calor del sol Que Bueno Hoy no hubo tanto sol Pero el calor Ese húmedo Estuvo pesado Sí Estuvo bastante pesadito Y bueno Creemos que Dios tiene el control De todas las cosas Primeramente Primeramente Quiero dar gracias A Dios Y bueno Y usted Desde su casa también Dele gracias Yo sé que Desde el otro lado Ya Se han levantado Algunos con el pie derecho Otros con el pie izquierdo Pero bueno Todos se han levantado Para un nuevo día Que Dios Nos da Y poder Empezar ¿No? Empezar Como Estaba repitiendo Un pie Para un lado El pie para el otro Un pie izquierdo Derecho Yo no sé Con cuál pie usted Se levanta Primero ¿No? Que uno Tiene que Apoyar la planta Del pie Y ya Empezar el día ¿No? Empezar el día Ya empezar a activar Con las manos A lavarse la cara Los dientes De ponerse De ponerse bello O bella Para salir al mundo Para salir Afuera Para salir A hacer las actividades De todos los días Y por eso Le damos gracias Al Señor Porque Él Nos permite Poder Emplear Todas Esas actividades Que nosotros Tenemos que hacer El día a día Sí Pero por sobre todo Le queremos dar gracias Al Señor Primeramente Por lo que hace En nuestras vidas Siendo Cristianos Aquí nosotros dos Magalí se bautizó Yo también Ya hemos entregado Ya tenemos el sello De Jesucristo En nuestra piel En todo Nuestro cuerpo Pero también debemos Desde un principio Pensar Que Dios Quiere Algo de nosotros Quiere Algo de nosotros Cuando Nosotros empezamos A aceptar A Jesucristo Y empezamos A vivir una vida Con Él Dios Nosotros Tenemos que pensar Que Dios Tiene algo Para nosotros Y quiere algo De nosotros No es todo Por azar Las Cosas Que pueden pasar A nuestro alrededor No son Por azar Ni por suerte Ni Cosas de la vida Eso es mentira Mentira del diablo Dios Tiene planificada Planificado Perfectamente Lo que Dios Quiere para usted Pero ojo También nosotros Somos responsables También nosotros De distanciar Esa obra Que Dios Quiere hacer En nuestras vidas Podemos Como quien dice Andar en zig zag Pero Dios Quiere un camino Un camino recto Un camino recto Que lleve A lo que Él quiere hacer En tu vida Por eso En este día Siendo lunes Ya a las nueve De la noche Ya palpitando Poquito Dos minutitos Y ya estamos A las nueve De la noche Dios quiere algo Para tu vida Y este domingo Fue una palabra Que Podemos hacer una pregunta ¿No Magalica? ¿Qué te parece? ¿Cuál podría ser la pregunta? No sé A ver Poner el título ¿No? El título De la predicación A ver Algo Algo medio fácil Para que puedan adivinar Ahí tampoco Le vamos a complicar El lunes ¿No? Ya demasiado el lunes Empezando el lunes Con todo Ya desde Mañana temprano Ya que uno Tiene que empezar A trabajar Ya eso Bueno Ya es Ya es algo Que Por ahí El cuerpo No lo recibe De buena manera El lunes Pero Hay que darle Con todo Porque Dios Tiene preparadas Muchas cosas Para nosotros No solamente Cosas materiales Porque Dios Es un Dios bueno Es un Dios Misericordioso Y un Dios lleno De gracia Para nuestras vidas Porque si no Nosotros no estuviéramos O sea No viviríamos aquí Porque Dios Calculo que De un solo soplo No desaparecería Por completo Pero Dios Tiene misericordia De nuestras vidas Y pensemos Que Dios Es demasiado Bueno Y es un Dios Lleno de paciencia Por eso Las cosas Que pasan A nuestro alrededor Y también Nosotros A nosotros Son cosas Que nos pasan Para que De alguna manera Nosotros pensemos Pensemos Recapacitemos Meditemos A ver Que es lo que Dios quiere Hablarnos Que es lo que Dios quiere Decirnos Por eso Cuando usted Emplea una oración En el culto Del domingo Nuestro copastor Nos decía De cómo orar Que si está bueno Pedir Que si está bueno Pedir para nosotros Pedir para nuestra familia En esos momentos De que no damos más Por aquellas situaciones Que por ahí Nos cansan O nos agobian Si podemos pedirla Señor Pero Por sobre todas Las cosas Habría que pedirle Sabiduría E entendimiento Para Para qué Para poder Entender Lo que Dios Habla en el día Porque Dios Nos habla Todos los días No solamente Cuando venimos Al culto Nos habla Cuando venimos Al culto Es más Más que nada Un culto De adoración También De la palabra Pero de adoración De agradecer De toda la semana Que hemos Andado Agarrados De la mano Y también Nos hemos soltado Porque no vamos A mentir Ni mentirnos Somos grandes Hay veces Que tomamos En la semana Decisiones Que Por ahí Nos olvidamos ¿No? Nos olvidamos Del culto Del domingo Por eso Hacemos Esto De revivir El culto Y para usted Es muy importante No solamente Para nosotros Para usted Es más importante Porque usted Es el que va a salir Beneficiado ¿Por qué? A ver ¿Por qué Beneficiado? ¿Por qué? Porque nos ven A nosotros Nosotros no Porque se van A llenar De vueltas De la palabra Porque Cuanto más Investigás En la palabra Y yo Hoy Estuve Investigando En la palabra Y cada vez Que buscaba De la palabra Del domingo Cada vez Algo más Me hablaba Porque no solamente Nos habla el domingo Sino Seguir Buscando De esa misma palabra Y esa misma palabra Te va a ir Llevando A otros A otros lugares Lugares Yo digo Espirituales Yo digo Yo digo Perdón El yo Siempre Primero Perdón Pero Digo Espirituales Por el Tema de Ir a la Biblia Porque hay cosas O preguntas Que No entendemos Pero Dios Si la entiende Y Dios Nos dejó Un instrumento Un diccionario Por así decirlo Para que nosotros Podamos entender Lo que Dios Nos está hablando A través De circunstancias El viernes Hicimos No El viernes Perdón El viernes El miércoles pasado Hice el programa Con María Mi futura señora No estamos casados Pero estamos juntados Hace muchos años Ya Hace cuenta Que estamos Casados Pero no estamos Casados Estuve Predicando Y Va Predicando Dando la palabra Aquí en el programa Y Y bueno Y cuando vuelvo a mi casa Me siento cansado Me duele la garganta Levanto Fiebre Bueno María Ya me quería llevar Perdón María Pero lo tengo que decir Y Y bueno Y no Y Yo digo Yo digo ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Y bueno Y uno empieza Pregunta Enseguida Querer tener una respuesta Para Para lo que Uno está pasando Porque ¿Por qué me está pasando? Esto si yo Leo una Biblia Voy Predico Doy mis diezmos Voy a la iglesia Voy a los cultos Oro Oro en el grupo Y bueno Y estoy ahí Y yo digo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero claro En la semana uno Con las cosas Que Los quehacere ¿No? Las cosas que uno Tiene que hacer Porque Uno tiene que Comer ¿No? Uno tiene que comer Uno tiene que vestirse Pagar cuenta Pagar la cuota del auto La cuota de la moto El seguro La luz El gas Y tantas cosas Que uno necesita Para poder vivir Y la palabra dice No solamente De pan vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca De Dios Y ahí está el tema Ahí está el tema Que Debemos estar Fuerte en espíritu Porque la carne Es débil La carne es débil La carne es débil Pero debemos estar Fuerte en espíritu ¿Y cómo podemos Estar fuerte en espíritu? Magalí ¿Cómo podemos estar Fuerte en espíritu? En la biblia Leyendo la biblia Leyendo la biblia Leyendo la biblia Repetí Repetílo Magalí Leyendo la biblia Leyendo la biblia Buscando De La palabra del señor Por eso es muy importante No a este programa Sino que usted Se llene de la palabra Del señor ¿Por qué la palabra? Porque la palabra Se hizo carne Y habitó en nosotros Y caminó entre nosotros Y camina entre nosotros Y nos toca la mano Nos dice No temas Yo estoy contigo No temas Yo estoy contigo Te dice Cuando está en ese En esos momentos Y yo O sea yo Siempre estoy metiendo el yo Perdón Pero he escuchado Que De testimonios De gente Que Cuán bien le hace la palabra Escuchar Cuán bien le hace Bien los programas Porque son de bendición No solamente Miro los programas De los chicos Sino Sino también Los mensajes que dejan Que Que son de mucha bendición Que lindo Que están Que bueno que están Hoy Son de bendición No es porque Los programas Que estoy Diciendo De aquí De la radio Son de bendición Sino Que son De la palabra Del señor Y la palabra Del señor Es la bendición La palabra De Dios Es la bendición Por eso Es importante Y el título De El domingo Si quieren Pueden decirlo Era una preguntita Que Magalí hizo Magalí ¿Cuál fue el título Del domingo? Del culto del domingo Del culto del domingo Exactamente Voy a dejar un temita Si quieren Voy a pasar un temita Creo que llegaron Unos mensajitos Magalí ¿Para qué? Para Magalí Para Ya empezamos Arrancamos con todo Y no paramos más Así que bueno Muchas bendiciones Por todos Los mensajitos A ver Magalí Ya te estoy pasando Diana Wagner Puso Hola Lo escuchamos Dios lo bendiga Después puso Bendición Bendición Después puso En verano Con el derecho Y en invierno Con el izquierdo Jaja Y bueno Si suele pasar A alguno le gusta El invierno Otro el verano Pero el verano Está siendo bastante Como quien dice Insoportable Pero bueno Con un ventilador Zafa El que no tiene ventilador Bueno Se la debo Yo prefiero más La primavera La primavera Ah bueno Si podría ser Porque no hace Ni frío Ni calor Si Si Después Ana Kerr Me puso Buenas tardes Las resistencias Son de mucha bendición Recordándonos El hermoso culto Que Dios nos permitió Vivir Un temita Si puede ser Bueno Te mandamos Muchas bendiciones Ana Y ahora En un ratito Te voy a estar Pasando un temita Buenísimo ¿Bajo? Si Perdón Estaba leyendo Otras cosas Quiero estar En todo lado Pero no puedo El y Lies Puso Bendiciones La resistencia Los estamos Escuchando con Juli Por comenzar a cocinar Es de mucha bendición Revivir la palabra El domingo Dios los bendiga Pásenos Un temita Bien movidito Muchas bendiciones Y ahora Vamos a estar Pasando un temita Después Alicia Toledo Nuestra pastora Puso la resistencia Que bendiciones Verlos Y escucharlos Muchas bendiciones Pastora A todo Arrancamos de arriba María Inés Day Day Wagner Ana Kerner Y Lilies Alicia Toledo Y bueno Y tenemos una respuesta De Pero todavía no No La respuesta De El título Del culto Del domingo Atenti El que se lo sabe Se puede ganar Se puede ganar Algo ¿Eh? Una comida ¿Eh? Magali Mira Te mando Un mensajito Aquí Compañera De Alabanza Tamara Kerner Puso Hola Buenas tardes La resistencia Lo escucho Mientras paseo Un ratito Con Teo Mi perrito Son de mucha bendición Como siempre Que tengan un existoso Y bendecido programa Y que Dios los bendiga Muchísimo Si puede ser Un temita Pum para arriba Jaja Hermosísima La última reunión Del año Sí, sí La verdad que sí Y con una palabra Muy especial Muy Justa Las palabras Son siempre justas En el momento justo En la hora justa En el lugar justo Todo justo Así que Nuestra pastora Hacía una Una reseña ¿No? De Que la palabra Es de uno ¿No? De uno mismo Cuando uno La predica ¿No? La da A la gente Pero también Es para los que También pudieron Llegar a la iglesia Sí O sea que Para todos O sea Es todo un conjunto Y está Muy hermoso Ese pensamiento De Poder Compartir Lo que Uno recibe Como Lo hizo Pedro Lo que tengo Te doy No tengo Ahora ni plata Pero levántate Y anda Le dijo Al A Un paralítico Y bueno Y se levantó Y hasta saltó Saltó De alegría Saltó Así que bueno Vamos a ir con un temita Vamos a ir con un temita Rubinsky RBK Na Na No 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 A ver Que pasa Acá No Es Van No 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 ¿De qué vale que me oiga el mundo sin mi mundo? Se vuelve inmundo sin tu rumbo. Me vería dando tumbos por ahí por la vida. Sería como escombros de lo que fue un día. No sería feliz ni haría feliz a mi esposa con dinero. Pero el dinero solo compra cosas. Como casas, pero nunca hogares. Interesados, pero nunca amistades reales. Pena sin esperanza, o cada derrón en bares. Por eso le canto al amor que me libró de males. Perdona, pero esto es lo que de mi corazón sale. Pude hacer lo que otros, pero escogí lo que en verdad vale. Vivo aquí, pero aquí lo dejé todo a un lado. Y pagatá en bebida, prefiero lucir anticuado. ¿Suena? ¡Suscríbete al canal! Las bendiciones son para los leales La autoridad para los reales Y los días malos para el sabio son aprendizajes Aguanta y desarrollarás paciencia No evita un principio roto que no traiga consecuencias El tiempo es oro y disparo oro Con voz de Magnum hay tiempo para todo Y ahora es tiempo de escuchar este álbum Tú vales demasiado, quítate esos trapos Si tú eres una princesa, ¿qué haces llorando por sapo? El amor que tú buscas en el mundo se encuentra escaso Jesús lo tiene de sobra para ti si le abres los brazos Dime, ¿se te olvidó que Dios es real acaso? Y recurres a las drogas para ignorar tu fracaso Para sentirte libre y no estar agobiado Pero ese agobio no es lo único que te tiene atado Bueno, no vine a convencerte, vine a comentarte y cautivarte Porque lo que sale por mis ven es arte Vine a besarte las neuronas con lo otro que sigue Y explicarte que yo me morí y que Cristo vive Y que aunque hayan muchos haters que me estén odiando Sigo tranquilo zumbando, que metan manos rapeando Especialmente a todo aquel que no va con mi bando Que sepan que cada canción será predicando Dime Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Bueno, ahí seguimos con este programa La Resistencia creo que estamos saliendo al aire porque nos escucharon, nos contestaron así que no pasa nada estamos tranquilos aquí bueno, habíamos hecho una pregunta del título del programa del programa, no, del título del culto del domingo, domingo 27 que fue ayer un día antes, hoy lunes 28, siendo las 9 y cuarto de la noche 21 y 15, así que bueno vamos a ir a la palabra de a poco creo que bueno, primero si vos querés, Magari manda un mensajito digo, da las líneas de teléfono las líneas de teléfono para que se puedan comunicar y también pueden mandar un mensajito bueno, si te querés comunicar por WhatsApp lo puedo hacer por el 2926 50 75 20 o si no, por las redes sociales que nos podés encontrar como MCM Suárez y ahí nos podés mandar tu solicitud de amistad, te lo aceptamos rápido y para ver todos los programas de lunes a lunes que hay que son un espectáculo lleno de palabras bendiciones donde hacemos preguntas sorteos y muchas cosas más ahí te podés sumar y ser parte de la iglesia también exactamente nos podés estar mirando porque estábamos saliendo por Facebook pero bueno ahora estamos saliendo por la FM 94.1 de tu dial la emisora vamos a ir arrancando aquí nos dijeron nos escribió Day Wagner nos puso basta 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 el el título título de este culto del domingo ahí vamos a ir a la palabra de a poco porque estamos aquí a fin de año con proyección y con cosas pero ahí en unos aspectos debemos decir basta basta en el sentido de que no podemos seguir hacia adelante como cristianos hijos hechos nuevos en Dios criaturas nuevas en Dios debemos tomar una decisión una decisión para este fin de año el comenzar el otro año debemos analizar el año en que hemos vivido este año que hemos pasado sabemos que ha sido un año bastante complicado ¿no? digamos que que estuvo pasando en este año Magalí y esto del coronavirus y de las clases fue muy complicado y raro para y para muchas personas también y más para los padres que estuvieron ahí con los teléfonos mandando mensajes de las tareas y todo eso y fue muy complicado se complicó un poco el año se complicó como que salimos de la rutina nos sacaron la rutina el COVID nos sacó de la rutina y es como que nos dio un golpe ¿no? nos dio un golpe en la mejilla nos dio un golpe en la mejilla para que nos detuvieramos unos unos segundos no pero fueron un par de meses que nos detuvieramos y empezáramos a pensar a ver qué es lo que vamos a decidir en nuestras vidas siendo cristianos más que nada siendo cristianos más que nada porque Dios Dios aquí en Salmo en el Salmo 139 del 23 al 24 Dios examina examíname dice oh Dios y conoce mi corazón pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno siendo un Salmo de comprensión de humildad ¿no? diciéndole a Dios que si va por mal camino que por favor lo enderece por eso estábamos haciendo una reseña desde el principio que uno tiene que examinarse examinarse y ponerse a detener un segundo para pensar y alinear los pensamientos con Dios para saber realmente lo que Dios quiere de nuestras vidas así mismo así mismo poder poder en este año en este final de año de 2020 poder hacer hacer un resumen de toda la vida y han pasado muchas cosas no solamente cosas en nuestras vidas sino noticias afuera en el mundo en el mundo mundial no solamente o sea si mundiales pero eventos sociales y celestiales aquí nuestro pastor hacía una reseña y bueno y tengo aquí gracias a Dios porque me olvidé los apuntes en mi casa tengo igual unos apuntes aquí también nuestro pastor decía que si permanecemos en esos odres viejos si permanecemos en los odres viejos y el odre viejo con el vino nuevo se rompe contiene son odres son contenedores de vino para que se para que se puedan añejar y el vino el vino nuevo es fuerte hasta que se pueda añejar entonces lo rompe se rompe el odre viejo por eso necesitamos odres buenos odres nuevos para poder recibir lo bueno de Dios nosotros debemos estar capacitados maduros ya teniendo en la mente y en el corazón más que nada a nuestro Dios si permanecemos iguales iguales si no cambiamos porque Dios hace un cambio en nuestras vidas no solamente un cambio nos transforma directamente nos transforma porque ya hay cosas que no tendríamos que hacer ya deberíamos dejarlo pero si permanecemos iguales somos como el odre viejo que Dios quiere Dios quiere cosas nuevas para nosotros pero nosotros estamos siempre con las mismas cosas de antes y Dios no puede añadir añadir algo nuevo en nuestra vida ¿por qué? porque se rompe dejar de pensar en uno porque el tiempo se va el tiempo se va y el tiempo se va aunque nosotros no hagamos nada esta última semana he tenido ese pensamiento he tenido ese pensamiento no es Dios que nos habla a nuestro espíritu al espíritu de Dios ese mismo que Dios nos da a nosotros ese mismo espíritu que habita en nosotros Dios nos habla Él tiene una comunicación pero nosotros debemos estar como quien dice bien bien tiernos bien tiernos no con la carne sino estar tiernos en el Espíritu Santo ¿por qué? porque Dios nos habla y y bueno y es una realidad que el tiempo pasa aunque nosotros no hagamos nada y pensemos que al no estar haciendo nada el tiempo no va a pasar pasa lento pero pasa pasa por eso hay que tomar decisiones porque el mundo la naturaleza Dios mismo está hablando y han pasado acontecimientos de cómo Dios se está manifestando y de cómo está pronta la venida de Cristo está pronta la venida de Cristo bueno en los eventos mundiales el COVID-19 una pandemia mundial caída de la bolsa y el precio del petróleo incendios en Australia y Chernobyl inundaciones en Indonesia erupciones de los volcanes Krakatoa y Tal terremotos en Turquía y el Caribe a ver qué más caída del meteorito en Perú Reino Unido y Brasil cuatro eclipsos lunares penumbrales un eclipse solar anual un eclipse solar total y esto no tiene que encender una lucecita roja para que para que nosotros qué tengamos que hacer qué tengamos que hacer a ver despertarnos ya no dormir más el enemigo es un enemigo astuto la palabra lo dice la serpiente es astuta la serpiente es astuta pero quién es manso la paloma el Espíritu Santo es la paloma como un símbolo del Espíritu Santo la paloma manso o sea que tenemos que tener la astucia de la víbora y el enemigo es astuto es astuto él tiene astucia para meter ideas para generar conflictos para generar pleitos divisiones y hasta la muerte hasta la muerte pero Dios puede hacer maravilla en tu vida y en tu manera de ser Dios hace milagro en las personas Dios hace milagro en las personas pero también está en uno decidir qué es lo que quiere hacer en su vida por eso estos acontecimientos nos están hablando que Jesucristo está cerca de la segunda venida todos estos acontecimientos que están sucediendo en este año y fueron muy prontos fueron muy prontos estos acontecimientos y muchos más que no nuestro pastor pastor nos estuvo diciendo que fue una parte porque no quería que se lleve todo esto el culto sino la palabra la palabra de Dios deberíamos preocuparnos es una pregunta deberíamos preocuparnos y la verdad que sí yo de mi parte sí de mi parte sí ahora deberíamos ocuparnos deberíamos ocuparnos porque hay una reseña aquí que dice es la última llamada es la última llamada dice la profecía cumplida de Daniel 70 semanas de Daniel y la higuera que vamos a ir a Daniel 9 24 qué dice Daniel 9 24 Magari 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y espiar la iniquidad para traer la injusticia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos exactamente si vamos a ah perdón habían más bueno acá hay un montón aquí hay más hojitas están mezcladas claro también está bien 70 semanas 7 está bien y aquí 7 tiempos de 7 años son 490 años 7 temporadas de 7 años 490 años inicio en el 445 antes de cristo reconstrucción de jerusalén orden de artajerces de persia en nemias 2 del 1 al 8 querés ir magalí en nemias si del 2 del 1 al 8 listo del 1 al 8 del 1 al 8 querés leerlo magalí el título es artajerces envía nemias a jerusalén sucedió en el mes de nizán en el año 20 del rey artajerces que estando ya el vino delante de él tome el vino y lo serví al rey y como yo no había estado antes triste su presencia me dijo el rey ¿por qué estás triste tu rostro? pues no estás enfermo no es esto sino quebranto de corazón entonces temí en gran manera y dijo al rey para siempre iba el rey ¿cómo no estaré triste en mi rostro cuando la ciudad casa de los sepulcros de mis padres están desiertas y su puerta consumida por el fuego? me dijo el rey ¿qué cosa pides? entonces oré al dios entonces oré al dios de los cielos y dijo al rey si le plaza el rey y tu siervo hallado gracia delante de ti envíame a Judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la redificaré entonces el rey me dijo y la reina estaba sentada junto a él ¿cuánto dura tu viaje y cuándo volverás? y agradó el rey enviarme después que yo le señale el tiempo además dije al rey si le placer al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá y carta para Zafá guardé del bosque del rey para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré y me lo concedió el rey según la beneficia mano de mi Dios sobre mí según el calendario lunar judío son 360 días pasan 69 semanas serían 483 años hasta el 30 después de Cristo que vendría a ser entrada triunfal en Jerusalén que es en Mateos 21 del 1 al 9 cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a la entrada triunfar en Jerusalén dice el título decir a la hija de Sion aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna sobre un ponillo hijo del animal de carga dice y acaba con su muerte y destrucción de Jerusalén en Daniel tenés Daniel ahí hermano a ver acá tengo para ver yo lo tengo 9 del 26 al 33 no 26 y 33 26 y 33 acá estamos y después de las 62 semanas dice se quitará la vida al Mesías mas no por sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones y el 33 el 33 a ver a ver donde está el 33 de Daniel no acá dice ah el 33 después de Cristo perdón y 70 después de Cristo queda una semana queda una semana el reloj en pausa dice queda una semana el reloj en pausa aquí vamos a ir a dice Israel es nación en un solo día dice Israel es nación en un solo día dice queda una semana reloj en pausa se inicia el reloj con profecía de Jesús se reinicia el reloj de la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas sabéis que el verano está cerca así también vosotros cuando veáis todas estas cosas conoced que está cerca a las puertas de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca Israel es nación en un solo día como estábamos diciendo la higuera vendría a ser Israel en Isaías si vamos a Isaías yo lo tengo lo tenés 66 8 10 era otro sí listo lelo quien oyó cosa semejante quien vio tal cosa concebirá la tierra en un día nacerá una nación de una vez pues en cuanto Sion estuvo de parto dio a luz sus hijos yo que hago dar a luz no haré nacer dijo Jehová yo que engendrar impediré el nacimiento dice tu Dios alegraos con Jerusalén y gozaos con ella todos los que la amáis llenaos con ella de gozo todos los que os enlustáis por ella eso es Isaías 68 66 8 10 perdón cuando Israel reverdezca cuando Israel sea nación y se cumple el 14 de mayo de 1948 perdón que Israel es nación en un día no pasa una generación antes del fin por eso el salmo 90 nos dice que una generación es entre 70 y 100 años 2018 y 2048 o sea que no puede puede ser cierto porque Dios está esperando él puso una pausa nuestro pastor decía que puso el dedito en el reloj para pararlo el reloj para que para que muchos puedan ser salvos para que muchos puedan volver a la a la presencia de Dios a que puedan estar a cuentas con nuestro Dios él paró puso el dedito ahí en el reloj pero ese dedito ya lo sacó Dios ya lo sacó porque Dios ha manifestado de una manera increíble y el evangelio de Dios tiene que ser evangelizado tiene que ser proclamado en todas las nociones por eso es momento de decir basta basta de decir basta todas estas cosas que Dios nos ha hablado en en el culto del domingo todas estas fechas halladas en la Biblia halladas en la palabra del Señor y son todas tal cual se están cumpliendo todas las predicciones de esto de esto no predicciones de que si va a salir campeón de la libertadores fulanito de tal no esas predicciones no te vas a arreglar con tu novio ponete prender una velita a no sé no 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 esto se está cumpliendo y muchas personas tienen que conocer a Jesucristo a un Jesucristo que no es Papá Noel que no es que te va a llenar de regalos tu casa o te va a poner gomas nuevas a tu auto porque me parece que las gomas son más caras que el auto me parece hace poco tuve que cambiar la de la moto y me quise cortar las venas delante del hombre pero no digo no basta ya fue por eso si usted es cristiano sea cristiano de verdad no se enoje conmigo pero Dios está hablando y hoy estaba hablando con mi señora con María y Dios es un Dios justo es un Dios amable pero ese es un Dios justo la Biblia lo dice Dios es justo Dios es un Dios justo y si estás haciendo cosas malas vas a tener que pagar por esas cosas malas si vos estás yendo por caminos que no son los de Dios te van a llevar a perdición lo dice la palabra proverbios nos enseña a cómo andar los caminos del perverso son como la vibra así va y viene va y viene y vemos gente que va y viene va y viene y cuándo va a decir basta pero los caminos del justo son rectos y Dios es el que te conduce al camino recto el otro camino sabemos de quién es y no somos ningunos bebés como para no saber cuál es el otro camino o quién es el otro camino que lo maneja no somos bebitos de pecho y si es y si es bebito de pecho sepa sepa que la palabra de Dios es la que te va a edificar para buenas obras dice marcos marcos 13 a ver vamos a ir a marco lo tiene ahí nomás me parece vamos a ir a marcos 13 marcos 13 33 que dice pero de aquel día y de la hora nadie sabe ni aún los ángeles que están en el cielo ni el hijo sino el padre y el 33 dice ah yo leí el 22 el 32 perdón y el 33 dice mirad velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo dice mirad mirad lo que está pasando en el mundo velad velad es poner una velita no velad es estar estar llenos llenos de Dios estar llenos de Dios y orad y orad orad y orar orar es tener una conversación con Dios pero por sobre todo es agradecer a Dios tener una comunicación con Dios también hay oraciones que son silenciosas son silenciosas uno puede estar ahí y puede estar con su mente orando pero hay muchas maneras de orar muchísimas maneras de poder hablar con Dios Dios no es sordo hay gente que grita me incluyo Dios no es sordo sabemos que no es sordo porque si no no escucharía a nadie y listo para qué hablamos para qué gritamos para qué no Dios no es sordo pero Dios ve la actitud del corazón Dios ve la actitud del corazón no siendo arrogante no siendo orgulloso ni con el ego hasta allá arriba sino hablando desde el corazón desde los sentimientos el único que nos creó con todos esos sentimientos todas esas capacidades de poder desarrollar y en segundos poder hacer cosas o tener la habilidad de algunas cosas es Dios que nos puso y que podemos capacitarnos también para poder desarrollar lo que realmente tal vez nos guste o tal vez por exigencia debemos desarrollarlo pero tenemos la capacidad tenemos la capacidad porque Dios nos la dio Dios nos dio esa capacidad y me estaba acordando justo ahora de lo del año 2021 que de los cinco ministerios ¿no? 2021 los cinco ministerios y Dios nos da la capacidad para poder desarrollar los ministerios ahora hay que afrontar la verdad hay que afrontar la verdad y la verdad ¿cuál es? ¿cuál es? la del día a día la verdad de que uno se despierta y tiene que empezar sus actividades y uno si quiere tener la verdad debe ir a Dios a Jesús y uno tal vez te da de vuelta lo mismo Jesús Dios la verdad está ahí porque podemos pensar y decir lo que se nos venga a la gana pero la única verdad es Dios es Jesús ¿cómo sabemos de esa verdad? por el amor que Dios nos tiene ¿cómo sabemos el amor de Dios? ¿cómo sabemos el amor de Dios? y bueno y mire la cruz mira la cruz hay algunas que está Jesucristo pero la cruz tendría que estar vacía en todos los lugares la cruz te tiene que estar vacía porque solamente los clavitos nada más tendrían que quedar solamente los clavos porque Jesús estás vivo Jesús vive y por más y por más de que tu vecino tu amigo tu familia tu propia familia piense diferente vos tenés que saber que Jesucristo está vivo vivo ¿cómo sabés del amor de Dios del Padre? ¿cómo sabés que Dios te ama? bueno mirá esa cruz ¿conocé la historia de Jesucristo? conocela a ver lo que hizo Jesucristo Jesucristo en pocas palabras y resumido Él dio la vida por vos para que vos puedas hacer tus actividades hoy y puedas comenzar y puedas estudiar respirar comer bañarte y hacer tantas cosas eso lo hizo Él porque Dios no es que sea malo pero Dios es justo Dios es justo y tiene que hacer justicia justicia y me me canso de escuchar en la tele justicia 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 quiero justicia para mi hijo quiero justicia para mi hija quiero justicia por esto quiero justicia porque me maltratan quiero justicia porque esto y por el otro y justicia y justicia y justicia bueno Dios va a hacer justicia y pronto va a hacer la justicia porque va a mandar a su hijo unigénito por la segunda vez lo mandó la primera vez y lo matamos lo matamos Él dio su vida por nosotros por nosotros por nosotros pero va a venir la segunda vez vestido de blanco en una nube y va a hacer justicia ahí va a estar tu justicia la justicia de todos pero Dios es paciente porque está esperando a que tu mamá tu papá tu hermano tu hermana tu vecino tu vecina se arrepiente y vos no es que seas el mejor de todos no es para que vayas y le digas a tu familia basta 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 y mirarte al espejo y decir ¿qué estoy haciendo? ¿qué estoy haciendo? basta de dormir e ignorar abrir los ojos a la perdición del mundo vamos a ir a un temita vamos a ir a un temita para levantar un poquito ¿qué te parece Maga? sí ahí nos estuvieron pidiendo un temita un para arriba un para arriba para Tamara hoy igual vine live me estoy preparando para el miércoles el miércoles les decimos que va a haber un show un show el miércoles va a haber de todos va a haber de todos va a haber cosas inexplicables no se lo pueden perder aquí tengo aquí me mandaron el muchísimas gracias Copastor me dio sus apuntes aquí estoy dándole durísimo espero que sean bendecidos no quiero lastimar a nadie por favor así que bueno qué tema le podemos pasar acá María me pasó los apuntes que yo había estado planificando para este lunes bueno Magalí como veo que Magalí está como que me parece que vengo solo ya hace dos miércoles que vengo dos lunes que vengo solo me parece que había la gente por favor que me la active Magalí por favor se los pido vamos con el temita y bueno y si vuelan silla o cosa no no se asuste el papá hablándole a la hija qué manera de hablarle no a la hija bueno vamos a el temita y ya volvemos ya le dimos oficial a grabar yes yeah miss carby k ajá yeah ya estoy cansado de la gente que miente y que cree que uno me indica la aceptación yo solo sé que cuando empecé empecé por pasión en cada canción casi 10 años y sigo montado en el mismo camión no me digas que es por dinero si tú no conoces mi corazón todos quieren fama y creen que por la fama Dios lo usará en gran manera yo renuncio a la fama y la fama me callo atrás como quiera los bienes son años y duras y por la años y duras la gente se aleja ignorando que Cristo viene pronto la gente andando como ciega y no respondo mucho al whatsapp por eso dicen que cambié me dicen que debo tamás en el medio pero del medio me quité tú no conoces mi inicio cuando comencé no me promocioné solo estuve en mi cuarto metido con Dios y él promocionándome nada de lo que he logrado ha sido solo por mi duro empeño y tampoco fui un cobarde como para no darle color a mi sueño y ellos pensaron que era un chamaquito el momento ahora negro contame que van a tener que escucharme van a tener que aguantarme después no digan que no hubo profeta van a tener que escucharme van a tener que aguantarme van a tener que escucharme pa poder darte de Dios de lo que él me dio cuando me llamó y mucha gente hablando basura robándose el crédito diciendo el puerto soy yo y no son para no son de nada no me voy a callar es muy fácil decir par de rima sin realmente estar diciendo nada pero yo no soy de eso yo no me avergüenzo del evangelio que yo vivo no me monte pila que tengo menudo mi Dios es más que efectivo ten todos los views que hay en el mundo que en mi mundo la felicidad te abunda te recomiendo que cambies de rumbo porque en tu mundo la muerte ronda oye papá no te me confundas reconoce que tu vida se hunde cuando tienes abundan los panas y cuando no tienes te pregunta dónde después no digan que no hubo profeta van a tener que escucharme van a tener que aguantarme van a tener que escucharme después no digan que no hubo profeta van a tener que aguantarme van a tener que escucharme van a tener que aguantarme a veces te miro a la cara y veo la carencia de felicidad te falta un montón pero nada te sacia y crees que la aceptación te la dará sigas siendo bulto con tu macara que el diablo lo que te brinda es cacará por un sonido que no suena y que envenena no se graba bien en esa cámara todo lo que tú vives es vanidad tu fama es efímera se acabará después no digan que no te lo dije que yo me encamino por la verdad después no digan que no hubo profeta van a tener que escucharme van a tener que aguantarme van a tener que escucharme después no digan que no hubo profeta van a tener que escucharme van a tener que aguantarme van a tener que escucharme pa poder darte de Dios de lo que él me dio cuando me llamó y mucha gente hablando basura robándose el crédito dicen el cual que soy yo y no soy de nada no soy para no voy a callar mejor que ayer bueno seguimos con la resistencia Magali si seguimos con la resistencia y si querés leer los mensajitos que nos mandaron ahí la desperté pero a ver ahí ah no perdón ahí está ahí salimos en vivo en facebook si quieren mandar un mensajito lo pueden hacer por 2926 50 75 20 o si no por las redes sociales que nos podés encontrar como MSIME Suárez donde envías tu solicito de amistad te la aceptamos rápido y podés ver todos los programas en vivo que hacemos de luna a lunes muy bien que lindo como habla esta chica podés leer un mensajito Magali ahí ya la agarré el ritmo dale vamos Magali leyendo Francisco Ibañe nuestro copastor puso hola la resistencia hermosa reunión tuvimos ayer llena de la presencia de nuestro Dios Cristo viene pronto a buscar a su pueblo escogido Dios le sigue usando muchas bendiciones pastor y si que Dios nos siga usando todo si que te use a vos también Magali si a ver Ana Toledo Ana Toledo puso hola Fede y Maga la verdad que una reunión espectacular tuvimos este domingo pasado un broche de oro a todas las bendiciones que Dios nos regaló en estos últimos meses si la verdad que si amén amén después Dora Toledo puso hola muchas bendiciones te mandamos muchas bendiciones Dora Toledo muchísimas bendiciones Dora siempre atenta y presente presente esa es la actitud esa es la actitud bueno vamos a nuestro pastor dijo tres basta tres basta tres tres basta primero primero basta Magali mirar los tiempos de Dios y su venida estar atenti 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 a a los tiempos de Dios y a su venida su venida la venida de Cristo basta de exigir al cielo y a las personas basta de exigir al cielo eso de de pedir tanto y tanto y tanto mirar a Jesús bueno hay un versículo hay un versículo vamos a buscarlo vamos a buscarlo Magali vos seguís leyendo yo lo busco basta de emociones como depósitos bancarios ahí está basta de emociones como depósitos bancarios exactamente seguí seguí leyendo basta de doblegar a los demás y entregarnos nosotros mirá y lee después hay un versículo que en felipense 232 del 3 al 4 nada vagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a el mismo no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros exactamente nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores así como Jesucristo hizo con sus discípulos lavando sus pies en vez de los discípulos lavar los pies de Jesucristo no es Jesucristo la humildad de Jesucristo en ese acto de que lavó los pies de sus discípulos un acto de mucha humildad que siendo Dios siendo hombre Dios lavando los pies del ser humano el ser humano tan tan sucio en un recorrido de 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 suciedad de pecado de tantas cosas usted usted se imagina de que estamos hablando y bueno que más basta al pecado basta al pecado decir basta al pecado teníamos en hebreo 12 2 que dice puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciado el aprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios ese Jesucristo bueno bueno después acá hay un versículo que va con el de basta al pecado que es en primera Juan 3 versículos 6 a 9 que dice todo aquel que permanece en él no peca todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios exactamente exactamente por eso este programa lo cual hay otros programas que hablan de la palabra de Dios e insistiendo en que y también aportando aportando y lo que Dios nos da lo damos porque Dios nos habla a nosotros primero y a través de lo que nos habla Dios a nosotros nosotros hablamos de ello no somos los mejores tampoco somos los mejores los peores digo no somos los mejores pero tampoco somos los peores queremos hacer bien las cosas y queremos ser íntegro delante de los ojos de Dios pero por eso la insistencia en el pecado que no ya no pecar más ya no pecar más porque aquí en la palabra en 1 Juan 3, 6, 9 dice todo aquel que permanece en él no peca todo aquel que peca no le ha visto dice ni le ha conocido por eso el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo el conocer a Jesucristo porque Jesucristo puede hacer el milagro puede hacer una acción para qué para acercarte no es que no es que seas el number one pero Dios Dios te ama y de alguna u otra manera él hace semejantes situaciones que nosotros no comprendemos el por qué como estaba contando caía enfermo y me hacían un montón de preguntas y yo digo por qué me enfermo justo ahora mañana navidad y yo me enfermo y bueno al otro día me levanté bien pero entre todo eso hubo un proceso en mi cabeza en mis pensamientos en mi corazón un proceso que Dios quería tocar y llegar al fondo si Dios no hace no hacía eso en mí no tenía ese momento de pensar porque cuando uno cae enfermo no hay otra cosa que podés hacer nada solamente el reposo en tu en tu cama porque parece que es lo mínimo y lo más cómodo que puede haber que estar quieto porque la enfermedad te deja quieto y ahí es donde quiere llegar Dios no a que te enferme o a que caigas enfermo sino que vos tengas un pensamiento a llegar a ese pensamiento y después decir ah claro pensé que estaba bien o haciendo las cosas bien y no las estaba haciendo bien no eran como Dios quería entonces cuando uno sabe lo que Dios quiere es ahí a donde Dios bueno listo y al otro día me levanté bien me levanté bien pude hacer asado para mi familia gracias a Dios por el asado porque no lo pagamos pues se lo regalaron se lo regalaron se lo regalaron no pero todavía no se lo descontaron dice mi señora que dice todavía no me lo descontaron pero también creemos que Dios toca corazones y bueno y me permitió poder hacerles el asado a mis hijos a mi esposa pasar una novedad ahí juntos agradeciéndole por todas esas cosas y bueno y lo tengo que contar porque por la gracia de Dios no queremos nada por el estilo ni salir aquí como se llama con todas las lucecitas pero le doy gracias a Dios porque Dios habla así Dios habla así ¿no? a través de de eso diciendo basta ¿no? basta Dios también nos dice basta o sea la palabra de la predicación Dios nos está hablando diciendo basta basta nos pone un stop nos pone un freno a nuestras vidas porque porque vivimos muy cebados ¿eh? me parece parece que no tenemos stop y menos para Dios y aquí hay otra exigencia ¿eh? de Dios ¿eh? lo que no dominamos nos dominará lo que no dominamos nos dominará ¿eh? vicios ¿eh? cosas que realmente no le agradan a Dios ¿eh? volvemos a caer en el mismo pozo volvemos a caer y eso nos va a dominar ¿eh? nos va a dominar si no lo dominamos nos va a dominar por eso tenemos que estar llenos del Espíritu Santo por eso tenemos que asistir a los cultos asistir a a las oraciones tratar de estar ¿eh? jugársela por Dios bueno ahora vamos con el segundo basta si el segundo basta basta de dormir e ignorar si basta de dormir ¿no? dormir espiritualmente lo que estamos hablando por ahí no estamos del todo realmente buscando de Dios que es lo que nos llena y nos mantiene viva la llama ¿eh? y esa llama va a quemar en nuestro interior y no va a permitir que caigamos en el mismo pozo o trampa del enemigo abrir los ojos a la perdición del mundo a la perdición del mundo perdición ahí hay un versículo Mateo 26 y 40 ¿querés leerlo más? bueno vino luego a sus discípulos y lo halló durmiendo y dijo a Pedro ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? la parte en donde aprenden a a a a Jesucristo ¿eh? los judíos aprenden a Jesucristo y los llevan a a los fariseos ¿eh? a los a los escribas a los y bueno y eso fue antes eso fue antes y a Pedro le dice no 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 habéis podido velar conmigo ni una hora dice ¿eh? y el Señor nos pide ¿qué nos pide? una hora nos pide el Señor basta ¿de qué? a la a la inacción a la inacción el no hacer nada y aquí el tercer basta tercer y último basta la oración es la llave aquí aquí tengo algo aquí decía no ya estamos acá la oración la cerradura la cerradura por eso la oración es la llave pero la que abre una puerta ¿no? la que abre una puerta pero la que abre la puerta realmente es la cerradura la llave es el hace el mecanismo para que abre para que la cerradura abra la puerta ¿eh? y ¿qué vemos del otro lado? había una pregunta cuando abrimos la puerta ¿qué nos encontramos? ¿eh? ¿qué nos encontramos? por eso mismo el poder relacionarse con Dios ¿eh? el relacionarse con Dios ¿eh? la 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 relación de Dios es importante la oración ¿eh? pero más que nada ¿eh? la oración ¿qué dice? no es para pedir cosas ¿eh? no es para pedir cosas la oración es para relacionarnos con Dios si basta de exigir a Dios y entreguemos no entreguemos no dejemos que Dios nos seamos utilizados por Dios ¿eh? eso es lo que quiere realmente Dios hacer pero ese del 2021 como título del 2021 ¿eh? los cinco ministerios los cinco ministerios ¿eh? por eso a a realmente poner en marcha esta palabra y poder decir basta a todas estas ¿eh? a todas estas listas de 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 cosas que dañan el espíritu que Dios nos ha dado porque la palabra dice que si nos cada vez que nos alejamos de Dios ese espíritu se va apagando ¿eh? y cuando se va ese espíritu ¿eh? se va ese espíritu pueden venir muchos más muchísimos más ese espíritu que que Dios nos da ¿eh? ese espíritu nuevo esa renovación ¿eh? puede desaparecer pueden venir todos esos espíritus malignos que andan rondando ¿eh? porque en en nosotros ¿eh? abunda el pecado el pecado abunda el pecado por el cual Adán y Eva le dieron como un testamento una firma al diablo y el pecado abunda ¿eh? sobre nuestras vidas sobre nuestra carne pueden venir otros espíritus malignos si no nos encuentra lleno del espíritu santo de Dios si no nos encuentra lleno de Dios podemos acabar mal ¿eh? acabar mal y eso es lo que Dios no quiere que vos puedas decir basta en este 2021 ya casi terminando 2020 ¿eh? que puedas comenzar un año ¿eh? y poder poder empezar un año un año un año un año agradable no tu año sino un año agradable para Dios para Dios porque Él es la gloria ¿eh? dice basta de exigir ¿qué dice? basta de exigir a Dios y entreguémonos dice no es tu propósito para vos sino el propósito de Dios para tu vida dice no podemos estar quietos dice ¿qué dice acá? en Mateo 16 2 3 cuando anochece decís buen tiempo porque el cielo tiene árboles y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene árboles el cielo nublado hipócritas que sabéis distinguir el aspecto del cielo más las señales de los tiempos no podéis y la palabra finales dice dice en para yo lo tengo acá llegó un mensajito también ahora lo vamos a leer vamos a terminar con esta primera del tesalonicenses primera tesalonicenses 5 del del 1 al 11 del 1 al 11 lo tenemos acá nomás ya lo tenemos acá nomás primera es ¿no? primera de 5 del 1 al 11 que dice pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad hermanos de que yo os escriba porque vosotros sabéis perfectamente que el día del señor vendrá así como el ladrón en la noche que cuando digan paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán dice más vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón por tanto no durmamos como los demás si no velemos y seamos sobrios pues los que duermen de noche duermen y los que se embriaguen de noche se embriagan pero nosotros que somos del día seamos sobrios habiéndonos vestido con las corazas de la fe y el amor y con la esperanza de salvación como yelmo aquí está hablando todas las armaduras la armadura yelmo coraza porque no nos ha puesto Dios para ira sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo dice quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos vivamos juntamente con él por lo cual esto es importante por lo cual animémonos animaos unos a otros y edificados unos a otros como así como lo hacéis dice esto es muy importante para nuestras vidas entenderlo conocer porque eso es lo que nos va a llevar a lo eterno a la eternidad con Cristo pero por sobre todo Dios quiere que vos te relaciones que vos tengas una relación con él muy íntimamente me acuerdo de la película de Cuarto de Guerra en una parte donde está tomando un helado la señora que es la principal de la película no me acuerdo el nombre y bueno y la chica y su nena la chica cual tenía problemas con su marido su marido estaba descarriándose como quien dice y como como uno en la vida también se descarría se descarría por la avaricia y por los placeres que el enemigo te pone enfrente de tus ojos así como lo hizo con Jesucristo pero Jesucristo fue tentado tres veces y las tres veces el diablo no pudo hacer nada y así mismo también vamos a ser tentado por el diablo en placeres y riquezas una avaricia y así bueno estaba descarriándose el marido de la chica pero la señora tenía una muy buena relación con Dios así en la película lo lo describía que ella tenía muy buena relación con Dios muy buena relación con Dios y tenía su puesto de guerra allí tenía versículos en una habitación y bueno y en una parte de la película están en una placita está la señora está la chica con su hijita tomando helados y bueno viene un ladrón un ladrón con un cuchillo creo viene un ladrón y y la señora los gritos en el nombre de Jesús vete ¿no? algo así sí algo así había dicho claro pero en el nombre de Jesús estaban los gritos ahí calculo que si la miraban los vecinos o alguna otra persona le iban a decir que estaba loca que estaba loca andaba la grita afuera en el nombre de Jesús te echo fuera en el nombre de Jesús sal de aquí ladrón diablo y se fue corriendo se fue corriendo y y es un ejemplo ¿no? como uno tiene que actuar si realmente tiene una relación con Jesucristo de no tener a Jesucristo o a Dios en un bolsillo y sacarlo cuando uno lo necesita sino tenerlo en el corazón en todo momento Jesucristo no es un amuleto Jesucristo es Dios mismo y Jesucristo se hizo hombre para que vos puedas tener una oportunidad en tu vida para que vos puedas llevar el Evangelio y como lo podés llevar al Evangelio llevando la Biblia para todos lados pero tu testimonio cuenta también de lo que Dios hizo en tu vida y de la manera de ser tuya allí habla Jesucristo la acción la acción la actitud la fe por sobre todo el amor el amor por sobre todo el amor el amor no cambia el amor de Dios no cambia el amor de Dios no se negocia el amor de Dios se obtiene a medida de que uno va confiando en Dios y teniéndolo a él como primero en todas las cosas y agradeciéndole por aquellas que no entendemos y pensamos que son malas pero Dios es Dios y sabe lo que te tiene que sacar y lo que te tiene que dar y Dios puede hacer cosas con vos vivo y con vos muerto porque hay la pastora nuestra pastora la pastora nuestra pastora Alicia Toledo había contado de un pastor que se había muerto de COVID no lo podían creer un pastor muy famoso tiene un canal y después de esa muerte se levantaron muchos ministerios se levantaron muchos y aquí mismo no me iba a poner a contar cada uno sabe de lo que estoy hablando después de esa muerte siguió Dios obrando un comienzo así mismo lo hizo con Moisés porque el pueblo de Israel me parece que le tenía más confianza a Moisés que a Dios y Dios tuvo que dejar a otro líder que fue Josué y allí el pueblo de Israel confió en Josué pero Josué confiaba en Dios Dios nos deja a líderes a líderes con corazón con actitud con fe con amor con paciencia con humildad el más grande de todos es Jesús el más grande de todos es Jesús pero también nos deja Dios a personas para poder seguir el ejemplo para poder hablar para poder aprender de ellos poder ser buenas personas así mismo de generación en generación y no se pierde el amor de Dios porque el amor de Dios es único no se iguala por eso esta palabra muy importante basta 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 de pelearse basta de discutir pongamos las manos pongamos las manos en el arado empecemos a sembrar empecemos a sembrar empecemos a sembrar nosotros tal vez nos veamos el final pero si podemos ser utilizados por Dios de una manera muy increíble la cual nuestra imaginación no cabe pero Dios Dios puede hacer milagros en tu vida y en tu muerte la obra de Él no tiene mancha la obra de Él es magnífica por eso este año terminemos con un año confiando agradeciendo por sobre todas las cosas pero confiando y decir basta a las mentiras del enemigo basta a las trampas del enemigo basta al sueño que Él nos quiere llevar basta decir basta y esta palabra fue la del la del domingo que fue predicada por nuestro copastor Francisco como título basta así que bueno acá mi amigo Sergio mi amigo te estoy escuchando bendiciones dice mil gracias por invitarme a pasar la Navidad con una familia bueno muchísimas bendiciones Sergio a mí me me encanta que vos puedas sentir eso y bueno la verdad que a mí también me hace bien pero más bien me va a hacer si vení acá a la iglesia en serio me está prometido eso de paso digo eso claro no no nada si está bien pero bueno te esperamos aquí Sergio necesitamos de de almas nuevas nada Dios puede hacer algo en tu vida también así que no no lo no lo pongas más a prueba ya Dios ha hablado así que solamente faltas vos en decidir así que bueno te estamos esperando aquí nosotros siempre estamos aquí esperando y bueno a a seguir confiando en Dios sí que puso nuestra pastora Alicia Toledo puso qué verdad tan grande bienaventurados los pacificadores amén sí señor sí señor gracias gracias señor por todo ah no bueno esto estaba el grupo de locutores bueno vamos a contarle a la audiencia que miércoles horario me parece que está en tela de juicio pero creo que si alguien está escuchando de los locutores de la radio gospel a ver si saben el horario creo que era 20 horas no quiero mentir pero estén atentos 19 horas con él 19 horas que estén atentos ahí nuestros queridos oyentes aquellos que están escuchando sabemos que nos escuchan mucho de todos lados sabemos que la radio es escuchada 19 horas me confirmaron Tamara Kerner muchísimas bendiciones Tamara gracias por estar ahí prendida y 19 horas así que 19 horas miércoles miércoles una gran cena vamos a hacer una mesa redonda como los caballeros bueno va a estar todos los programas bueno todo es posible este es el tiempo vuelve otra vez vuelve otra vez con grandes dios que más el radar el radar el radar hace varios programas que no escuchamos el radar a ver que tendrá el radar de mañana para hablarnos para decirnos bueno van a ver un montón de cosas ya se ha estado hablando van a ver algunas preguntas y respuestas tipo feliz domingo después juegos no sé si vamos a tener que pararnos en la silla y correr ahí el juego de la silla un tema para el tema y te tenés que sentar en la silla no eso va a ser desastre creo por ahí algún disfrazado alguna disfrazada algo va a haber y después bueno después cortamos para darle duro al diente aquí preguntaron del despertador de metal el despertador de metal después del 2020 va a venir con todo renovado bueno la idea es pasar de un grupo de rock específicamente y explicar explicar para que la gente sepa de dónde vienen cómo vienen o sea cómo se han convertido todo toda una información y bueno y un poco la palabra un poco no más de la palabra de Dios que por sobre todo y heavy metal así que bueno vamos a estar ir haciéndolo de a poco no muy apurado nos agarró bueno el fin de año navidad y bueno y muchas cosas se tuvieron que hacer por eso bueno decidimos un programa de los tres así que bueno así que bueno muchas gracias por estar ahí atento y preguntando Sergio también Tamara ahí por decirme el horario nos bendice mucho los mensajitos que nos mandaron mira de las bueno generaciones no pero Toledos ahí eh Ana Toledo Dora Toledo y bueno Alicia Ale de Toledo así que bueno muchísimas gracias y nos llegó un mensaje de nuestro querido amigo Jorge Ariel Barbosa de la familia de allí de Tucumán nuestro amigo Jorge Ariel Barbosa buenas noches amigo Fede y Magalidio le bendiga también que Dios te bendiga hoy un poquitín tarde porque bueno llegamos no es que llegamos tarde sino que bueno hubo un par de cositas así que bueno no sé si estuviste escuchando la palabra si querés la vuelvo a pedir no no te imaginas dos horas más pero bueno estuvo bueno estuvo bueno reflexionar todos juntos aquí mientras hablamos estamos reflexionando el Espíritu Santo sobreabunda en este lugar porque es un lugar donde muchos han pasado y por sobre todo siempre en nuestras memorias en nuestro pastor un espectáculo la verdad que ha sido un privilegio y bueno y nuestra pastora también firme con su programa de mañana las chicas conociendo a quien te ama me faltaba conociendo a quien te ama así que bueno vamos a estar haciendo el miércoles no te pierdas Jorge Ariel Barbosa también Sergio ahí miércoles a las 19 horas vamos a estar haciendo un programa especial un programa para para ustedes para que puedan también interactuar divertirse y llenarse de la palabra de Dios cada uno por ahí va a traer una palabra seguramente en síntesis no lo vamos a hacer muy extenso porque si no vamos a hacer hasta las 12 de programa por ahí lo hacemos hasta las 12 hacemos vigilia no sé algo vamos a hacer así que estén atentos y ahí va a ser algo sorpresa de fin de año y bueno y por sobre todo agradeciendo a Dios por como Él nos ha sostenido nos ha sostenido de una manera increíble así que bueno le damos muchísimas gracias a Dios por todo ¿qué te parece si vamos a un tema y ya preparándote para el tema Magalí que están ahí la gente está ahí ansiosa esperando el tema de Magalí ¿cuándo va a cantar Magalí? por favor que cante Magalí me quiero ir a dormir que quiero comer mira tengo unas ganas de escuchar Vico Si Vico Si ay no me escribe bueno vamos a buscar uno acá de pasada vamos a buscar ¿qué te parece? Pau Pau ok Pau Pau de Vico Si eso está bueno Pau Pau de Vico Si buenísimo buenísimo Pau Pau de Vico Si y tengo Vico Si canción de para el Padre está buena yo soy así de Redimido ¿no? ¿no te va? bueno vamos a escuchar Pau Pau que me gusta vamos a leer un mensajito Magalí ¿qué puso Jorge? no yo llegué tarde no pude escuchar la palabra aquí se largó una tormenta muy fuerte el miércoles no me la pierdo el miércoles vamos todavía Jorge bien ahí firme y nuestro amigo Sergio a ver estaba leyendo justo vamos que cante vamos que cante Magalí seguro la canción de Boca dice mi amigo es hincha de Boca así que así que bueno Boca va bien así que tenés que estar contento Sergio así que bueno vamos a pasar el temita vamos a pasar el temita antes que se nos siga pasando la hora mañana hay que trabajar no se levanta nadie pero bueno pará Big Così y Redimido también Pau Pau no se equivoque o se equivoque y en la calle también se anda comentando que te la pasas abusando por eso que te vas echando y te están velando Pau Pau coge mi palabra Pau Pau que el tipo que tú cucas Pau Pau si le tiras con bala Pau Pau regresas con bazooka Pau Pau si matas tu camino Pau Pau tus sueños asesinas Pau Pau serás copa sin vino Pau Pau muerto que camina si te crees el man te crees el gran papa yo no zumbó plomo pero vuelo tapas con mi lata lírica que da pero no mata tienes más peso que tus puntos y que tus gatas sácate el metal de la cintura que llegaron diez Federico y diez de la fura y jura que si te cogen va pa'l boquete una década encerrado y cinco años con grillete por eso estoy aquí para decir aunque te enojes que el que siembra fuego no es maíz lo que recoge y coge que si te tiran sin cober no habrás quien te tape ni te pare ni te sobe el coco y si no muere baja el boco que si quedas cojo pa' y te atraban esos locos y Pau 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 pa'l foco y perdona si te asusto con el tema que te toco Pau Pau si tú siembra plomo Pau Pau plomo tu cosecha Pau Pau y si tú vas a muerte Pau Pau la muerte te acecha Pau Pau camines por la orilla Pau Pau por donde no se choca Pau Pau y si te haces lo malo Pau Pau los malos te tocan pipo porque desde que te fumas un turro te crees maduro que el castillo del morro pero te agarran en la boca del zorro ahí te ablandas y pides socorro ayer te la luciste disparando le paseaste un par de peines al otro bando yo que tú en vez de estar gozando y celebrando papito acusate que te están velando hoy es tu fiesta y mañana puede ser tu entierro porque el que hay hierro mata muere por el hierro si tú diste salsa no esperes espagueti si sembraste plomo no esperes confetti antes de usted hacer lo que vaya a hacer mi hermano recuerde que allá arriba existe un dios soberano y si en la vida tú escogiste ser el villano enfrentarás la consecuencia tarde o temprano porque en la calle me dicen que tú eres el duro que tienes el control del bloque que muere el que contigo se choque o se equivoque en la calle también se anda comentando que te la pasas abusando por eso te están acechando y te están velando si tú siembra plomo plomo tú cosechas y si tú vas a muerte la muerte te acecha si matas tu camino tus sueños asesinas serás copa sin vino muerto que camina oh man este es el resultado muerto que camina de una combinación de un fenómeno y un filósofo muerto que camina el tatarabuelo y el tatarañeto redimido man un producto musical de la A la Z exerio pony filosofía de la calle con detalle para que se calle Jackson para que escuche Bicosi Santo Domingo y Puerto Rico el Domi y el Bori creando una nueva conciencia ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué la canción? No, yo elegí una canción que canté cuando empezamos la radio, que es la de Cristin de Clario Rey. Y me vino la idea de cantarla también a los últimos para terminar el 2020, como si estuviéramos empezando así, de vuelta. Empezamos y terminamos con el tema de Cristin de Clario Rey en versión reggae. Bueno, a ver, a ver, ¿quién negocia con Dios, Sergio? A ver, Dios te va a ganar, así que mira. Si le ganamos voy el domingo con la camiseta de Boca, ¿qué cosa sería? Sergio, portate bien, por favor. Bueno, listo, bueno, listo. Bueno, la tenía con la camiseta de Boca, ¿qué? ¿Cuál querés, Maga, este? Sí. Bueno. No, para que sale la propaganda. Así que bueno, le damos unos segundos ahí para que puedan estar en Facebook, ¿no? En Facebook salimos en MCIM Suárez, si quieren pueden mandar una notificación y ahí los aceptamos. Magalí va a tomar un poquito de agua, creo. Ah. Va a tomar un poquito de agua, va a... A calentar motores. Y ya dentro de unos segunditos, ya canta Magalí, así que... Sí. Si quieren ir a verla pueden ir a MCIM Suárez, allí está saliendo. Así que bueno, salimos con todo el tema, Magalí. Casi me caigo. En tu presencia es a los libres, cobrenos en tu luz de amor. Señor, llévanos mucho más profundo, pues son los hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con los otros, susurran nuestra oración. Haz de nuestro séptimo grado, tú y yo somos tu iglesia, clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh. 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 En tu presencia andamos libres, cobrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundos, pues somos hijos de gran yo soy Oh Dios siempre con nosotros, susurrando restauración A de nuestro ser tu morada, tu yo somos Te les aclamo hoy, abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria Te les aclamo hoy, abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria Tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación Tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación Tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación Tú eres Rey, tú eres Rey, sobre la creación Tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación Tú eres Rey, tú eres Rey, sobre la creación Tú eres Rey, tú eres Rey, sobre la creación Tú eres Rey, sobre la creación Hacía calor para mover el cuerpo Se ve que a él le gustan los temas Así movito Estaba transpirando Pero bueno Buenísimo Estuvo muy bueno el culto Te perdiste el culto el domingo Sergio, impresionante el culto Impresionante Cada vez muchísimo mejor Maga con Guidito dice Ah, el hijo de Sergio Guido Canta rap Trap Más del trap Así que bueno, Magalí Muy lindo Felicitándote ahí Sergio Por el tema Así que bueno, ahí te llegó un mensajito Se caen las babas A tu mamá Hermosa hija, que Dios te bendiga Gracias mamí que te bendiga Muchísimas gracias ahí Hermoso salió Aplausos Vamos Un trocopastor Francisco ahí Mandó también un mensajito No sé, capaz que la hacemos cantar el miércoles ¿No? Después vamos ahí a hablar con el grupo Capaz que la hacemos Capaz que la hacemos cantar el miércoles Magalí Es total Como canta en todos los programas Así que Maga Terminás con este el año Pero vas a tener que empezar El miércoles con otro A ver que temita tenés ahí Aparte te pueden ayudar Ahí va a estar Sí En el radar Va a estar en el radar Va a estar todo posible Que también son Coristas Y también Conociendo Quinteama ¿No? Así que bueno Ahí también puso Nuestra pastora Alicia puso muy bueno Muchas gracias Con muchas caritas Ahí Aplausos Así que Muchísimas bendiciones Nos bendicen Todos los mensajitos Vamos a dejar El horario El horario El horario de culto De domingo Sí Domingo de bautismo Un domingo De bautismo Y Santa cena Domingo de bautismo Y Santa cena Va a haber Un domingo especial Un domingo Como todos los domingos Un domingo Para prepararse Con todas las ganas Con todas Las expectativas Y Por sobre todo Venir a agradecer Que sea la situación En la que estés Porque Dios sabe Lo que hace Nuestro amigo Jorge Ariel Barbosa Me encantó Dice Con manito Aplaudiendo Con carita feliz Con un dedito Para arriba Me encantó Dice Aquí en En medio Medio fe Medio fe Está Tormenta Ah está medio Ah y tormenta Está medio fe Escuchando con auriculares Claro Porque no No puede No puede escuchar Capaz debe estar Bastante ruidosa La tormenta Allí en Tucumán Así que La canción Dice Escuchando con auriculares La canción Versión reggae Dice Se ríe Estaba haciéndole una broma A Magalí Para ponerla nerviosa Pero no la puedo Se pone nerviosa Así que Ya está Media Canchera Así que Así que Bueno Bueno a mí Me parece muy bien Que vaya tomando Confianza Pero por sobre todo También Tener respeto ¿No? A Dios Vemos un mundo Lleno de burlas Hacia Dios En películas En la manera De hablar En decir Ofensas A Dios ¿No? Y es muy triste Porque Dios Ha creado Todo Para cada uno ¿No? De los que existe Aquí en este mundo Y Blasfemar Es una de las Cosas Más Feas ¿No? Que Transforma Y lo usa Lo usa De una manera Increíble 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 A los ojos Del ser humano Increíble Así que No No Decaiga su fe En este Fin de año Y si las cosas Van mal Dios va a transformar Algo De todo eso Solamente Ten confianza Y Que puedas Relacionarte Con Él Y por sobre todo También Congregarte ¿No? Porque congregarse Conlleva al conocimiento De Dios Porque En las predicaciones Uno va Adquiriendo Conocimientos ¿No? Pero también Le dan esas ganas De ir también A buscar ¿No? De buscar de Dios De inspeccionar Porque Dios Toca el corazón Y toca el corazón De una manera Que Él te deja Dudas Y te deja Con Con preguntas ¿No? Sin responder Pero es por eso Para que vos Puedas Levantarte Para que vos Puedas Despertar De ese sueño Donde El enemigo Te tiene atado Con Con Atracciones ¿No? Como si Si viniera Un parque De una manera De una manera Que vos No te podés imaginar No materialmente Porque a mí Me gustó La parte Donde nuestro Copastor Hizo una reseña Y una verdad Una verdad Para tener Cosas materiales Quedate Y quedate A donde Estás Seguí trabajando 24 horas Sin ver A tu familia Seguí Estafando A la gente Seguí Haciendo Las cosas Del mundo Y va a obtener Riquezas Riquezas Materiales Pero eso Cuando te mueras Va a quedar acá En la iglesia Se busca Una relación Cada vez Con Dios Contropiezos Contropiezos Porque no somos Los mejores Pero tampoco Somos los peores Cada día Hay En el corazón De un cristiano Que realmente Realmente Aceptó Jesucristo Eso va a ser Cambiado Va a ser Transformado La palabra Allí Dice Que Que el que no No peca Conoce a Dios El que no peca Conoce a Dios Pero el que peca No lo vio No siente No siente El amor de Dios O no conoce El amor de Dios Porque el amor de Dios Te trae arrepentimiento Trae arrepentimiento Y dejar esas cosas Por eso El título De esta Predicación Del domingo 27 Ayer Fue basta 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 de arrogancia Basta De De orgullo Basta del ego A ponerse en el zapato Del otro Realmente Que la ley Fuera Que la ley fuera Cumplida Pero Fuera Terminado Exterminado El pecado La muerte La muerte Llevar al nombre De Jesucristo De Jesucristo La llave de la muerte La tiene Jesucristo Y el Pudo revivir Pudo ser Revivido Y el vive Entre nosotros Porque el Mandó el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo El Espíritu Santo Jesucristo Y Dios Son uno Y el Espíritu Santo Habita En nosotros Por eso Debemos cuidarlo También Como a nuestra alma Y por sobre todo La relación con Dios Así que Los dejamos Y bueno Fue una síntesis Jorge De lo que Estuvimos hablando Nos fuimos Nos fuimos Somos las once Ya nos vamos Ahí mandó un mensajito Dice Que Dios te bendiga Amigos Somos muy buena persona Gracias por la palabra Bueno Bendiciones Sergio Compañero de trabajo Ahí Amigo Capaz el miércoles Te voy a ayudar a trabajar Dice Bueno Joy Ayúdame Yo mañana tengo que venir acá A hacer el El bautisterio Así que Si querés ayudarme Después las cuatro Vengo para acá Así que bueno Vengo a Terminar Así se puede Bautizar la gente Así queda Bonita la tapa Todo lo mejor Para Dios Así que Nos dejamos Maga Así que bueno Le gustó el tema La canción Magalí Y bueno También Sos escuchada Hasta En Tucumán Así que Wow Bueno Magalita Bueno Magalita Querés pedir Decir algo El último Programa del año La resistencia Si La verdad que Me gustó mucho estar Acá en la resistencia Junto a mi papá Me la pasé muy bien Todo este programa Y creo que aprendí Mucho más Estando acá Y escuchando la palabra En la iglesia Eso me ayudó Como Me va a prestar atención Y le doy Gracias A Dios Por todas las cosas Que Hizo en mi Y en mi familia Que nos ayudó Bueno a mi Con las tareas Que esto Es re complicada El principio del año Porque me andaba Cada tarea Diario Y se me re complicaba Pero gracias a Dios Me ayudó Y a mis hermanos también Y espero que el 2021 Sea mejor que este año Y Que pueda empezar Mucho más fuerte Resistiendo a lo que nos viene Ahora en 2021 Exactamente Estar lleno ¿No? Si Así que A buscar más de Dios Así que A buscar más de Dios Pero también A poner uno ¿No? En uno También decir basta ¿No? Aquellas cosas que no Si Que no No nos facilitan La relación con Dios Aunque Dios No nos perdona Pero tampoco Uno Tiene que Cebarse Como quien dice Así que bueno Los dejamos Temita ¿Qué te parece este? Bueno ¿O quieres otro? No Esa está Está buena Bueno Preséntalo Maga Y despedite Nada más Que ya nos vamos La canción es Funky Hipo Hipo Y nos despedimos Así que Espero que haya sido Bendiciones Saludito de La resistencia Con los bracitos Y la cadena Rompiendo Así que Nos despedimos Y chau Y un feliz año ¿No? Un feliz año Que tengan feliz año Que la pasen Lindo con su familia Tranquilos Pero bueno También festejando Que se termina Este 2020 Pero bueno Sabiendo que nos queda Que empieza otro año Para volver a comenzar Así que bueno Pero bueno A buscar más de Dios Así como dice Nuestro Aquí amigo Jorge Ariel Barbosa Así que amén Gracias Y gracias por todo Bueno Gracias a vos Sergio Por estar ahí Hasta lo último Hasta lo último Así que buenísimo Nos bendice Que estén allí Hasta lo último Feliz año Nos dice Jorge También feliz año A todos Así que bueno Nos pedimos Y el miércoles El miércoles Si no se lo pierdan A las 19 Horas Hay un programa especial Así que Atenti Y nos vamos Con este temita ¿Qué te parece? Sí Preséntalo más Funky Hipo Bueno Ahí está Funky Hipo Nos vamos Con ese tema Chau 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 Déjame decirte algo Tengo un problema ¿Qué problema? Y te lo anticipo ¿De qué tipo? Que digo las verdades ¿Cuándo? Cuando me da hipo Tengo un problema ¿Qué pasó? Dime y me lo decía ¿Qué decía? Que iba a incomodarme Mientras más El hipocresía Vamos a ver Hipocresía 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 Tuviste un encuentro Con ella cara a cara Y no fue agradable Que se roce Pero su cara Tú la comparas Con mucha gente Que tú conoces Y rompen Y lo vamos a hacer Sincero no le pongas Pero que estés mensajero La verdad No solo hay que decirla También hay que vivirla Caballero Bum Lero, lero ¿De qué vale el pandero? Si con tu prójimo Eres tremendo fequero En un mundo Donde abunda el embustero Lamentablemente Los malos Son los sinceros Son de esas pocas Que riegan rumores Son las mismas Que piden favores Envilloso con honores Tengo hipo Vamos al coro Señores Tengo un problema ¿Qué problema? Y te lo anticipo ¿Qué mismo? Que digo las verdades Cuando, cuando me da hipo Tengo un problema ¿Qué pasó? Dime y me lo decía Que iba a incomodarme Mientras más El hipo crecía Amaría Su honestidad Está llena de muchas sospechas Un dedo abajo Down En su etiqueta Dice que está hecha Directamente desde Chinatown Y no me hables de moralidad Cuando ocultas infidelidad Dile Y no me hables de tener unidad Cuando tu espalda siembra falsedad Prefiero una distancia honesta Que una hipo que siga cercana No guardo rencor ni me molesta Solo guardo su nombre pa' mañana Y disculpa si sueno feroz Pero mi espalda no es buzón de voz Con Dios siempre yo me muevo Tengo hipo Vamos al coro de nuevo Tengo un problema Y te lo anticipo Que digo la verdad De cuando Cuando me da hipo Tengo un problema Y me lo decía Que iba a incomodarme Mientras más El hipo crecía Hipo 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 Oye Hipo 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 ¡Gracias!